Bueno, en lo económico sí, la verdad que tenemos la situación de este juicio, que es un juicio de vieja data, que el concesionario del microestadio que tuvo los últimos 10 años no lo pagó, tenía que haberlo pagado el 22 de junio de este año y no lo pagaron, con lo cual recae en el argentino por ser solidario. Así que bueno, ahora estamos hablando con la gente de Covertrade para que sea a cargo de ese monto, si no tendremos que realizar acciones judiciales contra ellos y afrontar lo más rápido posible el pago de esto para destrabar la situación en AFA. ¿Esta situación argentinos en qué lo perjudica? ¿Les embarca cuenta? ¿Cuál es la situación a partir de esto? No, básicamente te corta el flujo de dinero de AFA que es todo lo relacionado a la tele y los derechos internacionales. O sea, no van a retener los importes hasta poder abonar esa suma que es cercana a los 49 millones de pesos. Hoy el argentino está cobrando aproximadamente 26 millones por mes de tele, así que estaríamos perdiendo casi dos meses de tele. Y para la finanza del club creo que es demasiado, demasiado. Sí, la verdad que el presupuesto obviamente no estaba previsto y bueno, ahora hay que ponerle ingenio y gestión para solucionarlo como venimos haciendo desde que asumimos. Cristian, dentro de dos semanas hay una asamblea de representantes que se va a tratar una reforma de estatuto donde hay muchos puntos interesantes para ayornar un estatuto que es muy dual. Un estatuto donde yo lo leo y entiendo una cosa hoy por hoy y vos lo lees y entendés otra. Se está tratando de que sea un poquito más claro todo y ¿qué otra cosa nos puede decir sobresaliente de esta reforma? Yo creo que es una reforma muy necesaria, uno ya lleva casi siete años conduciendo el club y bueno, en esta nueva propuesta lo que se busca es tener una mesa directiva más grande con funciones destinadas, con las funciones estratégicas del club donde cada dirigente que ocupa el lugar se sepa para qué está asumiendo, con qué rol va a asumir, que no recaiga toda la buena voluntad de un presidente que pueda delegar o no, depende de cómo le guste gestionar, acá va a estar mucho más delegado, con más división de tareas en áreas que para mí son fundamentales pensando a futuro. Se va a ampliar mucho también la asamblea, se le va a dar el cupo a la mujer y a los menores, se va a alinear con la ley nacional también que pide todo esto. Se va, se busca de cierta forma cuidar la unidad política que hay en el club, que creo que se ha demostrado en otros últimos años que fue muy beneficiosa para el club. Y en el caso de que haya elecciones también se busca que la comisión directiva que se integre por la minoría sean los principales candidatos, creo que eso también le va a dar una cierta, mayor cierta responsabilidad y al que tenga que asumir y en busca de realizar acciones constructivas, ¿no? Siempre puede dar crítica, pero me parece que cuando uno tiene responsabilidad importante la crítica se torna sin duda más constructiva que por solo el hecho de ocupar un cargo como oposición. Así que se van a abrir un montón de comisiones dentro de la mesa, así que creo que es un cambio muy positivo en un proyecto que ya lleva siete años, que creo que todavía nos falta para terminar todo lo que le prometimos al socio cuando subimos, ¿no? Que todavía hay cosas pendientes. Bueno, que con el transcurso de este tiempo la vamos a ir terminando y vamos a dejar un argentino con la base sólida y con infraestructura para continuar este proyecto. Ojalá tengamos la capacidad entre todos de marcar este camino y que se tenga continuidad, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? Que darle continuidad a esto, que obviamente hay cosas para mejorar, como siempre, en cualquier gestión, pero me parece que el corazón o la línea de conducción y el proyecto en sí, me parece que si le damos continuidad va a ser muy beneficioso para Argentina. Mañana cierra el libro de pases. ¿Argentino está en busca de algo? ¿Milito habló con vos para reforzar alguna zona? Sí, la verdad que, bueno, por la situación de la inhibición que tenemos, esperamos hasta el último día para anunciar todos los refuerzos, una estrategia legal que llevamos a cabo. Así que mañana seguramente se va a anunciar lo de González, que hasta ahora no se anunció, se va a anunciar las salidas que hubo. Y sí, estamos en busca con la venda de Florentín, que ya está hecha. Y mañana seguramente se va a despedir de toda la gente de Argentina. Bueno, vamos a tener un cupo más hasta agosto por el reglamento, así que estamos buscando un reemplazo y, bueno, estamos buscando jerarquía para atraer, porque, bueno, para atraer por traer nos quedamos con los chicos del club que están dando mucho. Así que si no cerramos un refuerzo mañana, vamos a tener un mes más por la venda de Florentín. Hablabas de la situación esta que se da con Golba Entrai, del juicio como garante solidario que termina siendo argentino, pero también hubo otro juicio que le costó mucho al club y embargó algunas cuentas. ¿Cómo está esa situación, Cristian? No, si te refería al juicio de Olmos, nosotros, bueno, ustedes saben que es una persona que el club le dio un espacio para ayudarlo, para que pueda hacer masaje y ganarse la vida. Nos termina siendo 3 millones de pesos que, no solo que buscó el embargo, sino que buscó la inhibición, con lo cual es mucho más grave porque nos trabaría todo el libro de pase. Por eso, por la estrategia legal que llevamos a cabo, todas las refuerzos y las salidas las vamos a anunciar recién mañana. González, quédese tranquilo de la gente argentina que está habilitado, va a estar habilitado para el partido mañana. Se le ha hecho un ofrecimiento a esta persona, pero nos pidió, nos dijo que como estaba muy inhibido, sabía que íbamos a vender y que iba a cobrar directamente de la venta. Así que, bueno, tampoco vi una muy buena voluntad en querer darle y levantar la inhibición. Por eso es que hemos decidido llevarlo de esta manera. Ahora, cuando vendamos, le pagaremos los 6 millones de pesos que hay que pagarle, pero no podíamos ser tan ingenuos de dejarnos trabados por eso que vamos a anunciar todo mañana y espero que la gente argentina sepa entender que hay cosas que tampoco puedo hacer públicas porque es parte de la estrategia legal que tenemos. Y si hay algo que no se informó, es parte de una estrategia para no perjudicar a Argentina en el libro de paz. La próxima semana va a jugar de local, va a jugar un partido de Copa Libertadores. Perdón, vamos otra vez. Va a jugar un amistoso de Fuxal, Selección de Paraguay, Selección Argentina. ¿Y se va a jugar la Copa Libertadores también de Fuxal en el microestadio? Sí, el partido Argentina-Paraguay va a ser el producto para darle la reinauguración al microestadio con todas las obras que se hicieron, con el piso nuevo y con este nuevo concepto de darle más explotación deportiva para que también lo puedan usar las disciplinas. Sí, estamos en tratativa con AFA para que la Copa Libertadores-Fuxal se ponga en el microestadio. Lo vamos a reposicionar mucho en lo que es la parte deportiva, el microestadio, más allá de todo lo musical que se hace habitualmente. Y otra buena noticia que hay es que se está poniendo en valor el gimnasio 1 de basque. Así que se está instalando todo el piso de parqué. Así que también en los próximos días va a estar inaugurado ese gimnasio, que también es una gran deuda pendiente que tenía el club con la actividad y se ha hecho un rediseño de los espacios que lo van a poder compartir en manera conjunta los días de entrenamiento, Bavi con basque, ¿no? Así que se ha hecho un espacio más grande para que las dos actividades puedan simultáneamente realizar los entrenamientos ahí. Y bueno, obviamente basque va, los días de partido, también va a tener su cancha con los tableros profesionales, con los pisos de parqué, con todo lo que necesita para que esa actividad crezca. Estoy muy entusiasmado con eso también porque sé que ahí podemos duplicar o triplicar la cantidad de socios que tenemos habitualmente practicando basque. Y también se está trabajando en la parte alta, en la platea alta de Gavilán, en el estadio. Sí, sí, ahí hubo que hacer obras producto de tantos años de, viste, que el estadio tenía el problema de que el comunión se pernerizó en su momento. Las filtraciones de agua fueron deteriorando las estructuras y bueno, nos pidieron realizar unos refuerzos de hierro que se están haciendo en todas las columnas, que están próximas a terminarse. La verdad que era una obra que estaba pendiente, que nunca fue tan necesaria porque la verdad que nosotros hasta Juan Agustín García, hasta no hace mucho teníamos cerrada, que el socio argentino podía ir a la cancha y sobraba espacio, esa es la verdad. Con la campaña nueva que se hizo, con los invitados, con los colegios, con los centros de formación, la cancha nos está quedando chica. Por eso no solo que tuvimos que abrir Juan Agustín García, sacar los alambrados, sino también empezar la obra con gente en Gavilán, que está pronta a terminarse, bueno, ese espacio que normalmente se daba a la delegación visitante, bueno, hoy también en poco tiempo más va a poder ser visitado y bueno, este año también va a haber algunos recitales en la cancha, que también es algo muy bueno por el club, lo económico, y obviamente la plantilla esa va a tener que estar habilitada. Y un tema preocupante, si se quiere, Cristian, y creo que para nosotros lo es, porque conocemos a los trabajadores del club, que es este atraso que hay en los sueldos y calculo que con los ingresos de alguna de estas ventas que se están realizando, no vamos a tratar de poner al día. Sí, esta semana de hecho se va a pagar mayo, con lo cual quedaríamos con un mes de atraso. Pero bueno, sí, obviamente la situación económica de todos los clubes, todos vivimos principalmente del contrato de la tele, el contrato de la tele, es un contrato que está en pesos y que hoy quedó totalmente desfasado. Para que Nietzsche Argentino entienda, cuando se firmó ese contrato en el 2017, a plata de hoy, por poder adquisitivo, Argentina debería estar cobrando 100 millones de pesos por mes, y estamos cobrando 26. Entonces la pérdida del poder adquisitivo que tuvo el contrato de la tele para todos los clubes es casi del 75%. Por eso que nos quedó desfasado un poco el presupuesto operativo, eso sumado a, bueno, obviamente a que hace mucho no vendemos y demás, bueno, nos trajo aparejado este pequeño desfasaje que tuvimos financiero, pero que pronto con las ventas y demás lo vamos a estar acomodando rápidamente. ¿Este desfasaje se está trabajando para actualizarlo con los otros clubes? Sí, es un gran tema pendiente que tiene la AFA, la Liga con la tele, es algo que venimos luchando hace un montón de tiempo, hoy el presidente lo tiene como tema prioritario en la agenda y estamos todos los clubes muy desesperados con esto. O sea, yo el otro día hablaba con el presidente de un club de Chile, ellos cobran 3 millones y medio de dólares por año, y hoy, por ejemplo, para citar el caso de Independiente o Racing, no debe llegar al millón y medio. Entonces estamos hablando de una liga, de una que vive de los ingresos de la tele, en una población que es mucho más chica que la Argentina, con lo cual tiene mucha cantidad, o sea, tiene mucho menos abonado que nosotros, y así casi las mismas cadenas que nos pagan a nosotros, al club de chicos de Chile cobran el doble que los clubes grandes de Argentina, con lo cual esto es algo para revisar urgentemente, es algo que se está trabajando porque no solo le afecta a los argentinos, es algo que está afectando a todos los clubes, los grandes, los chicos y que todo el fútbol argentino está preocupado. Y lo último, Cristian. ¿Se me cortó? Dale. No, no, te escucho. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio Rappoporte habla. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias una vez más por estar con nosotros. Hay un tema que estábamos tratando antes de conectar contigo, que es el pase a préstamo de Mateo Coronel, Atlético de Tucumán. Es algo que, de alguna manera, la gente lo ve un poco mal en las redes, y en los que pudimos hablar, porque es un jugador muy querido. Además, por lo que se sabe, es un préstamo sin cargo. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Cuál fue el motivo, digamos, del préstamo? ¿Milito no lo tenía en cuenta para el equipo? Por Mateo Coronel, al club van a ingresar 10 millones de pesos por el cargo, y una opción de compra que va a tener de 1.800.000 dólares por el 75% del pase. Entonces, como les dije antes, como les dije al principio de la nota, con esto de la inhibición y demás, hay toda una estrategia legal, por eso es que no se ha podido comunicar nada, y vamos a esperar hasta el último día para comunicar todo, para no perjudicar al club, en que pueda tener algún tipo de problema para habilitar a los jugadores. Obviamente que yo estoy diciendo esto un día antes, no ayuda un poco, pero bueno, confío en la gente argentina, en que van a saber entender que esto se hace así en beneficio del club. La verdad que ni el técnico ni la dirigencia quería que Mateo se vaya, pero estos últimos días he hablado varias veces con el técnico y con nosotros de que si no iba a ser titular necesitaba irse, y la verdad que es muy difícil en un plantel como el nuestro asegurar la titularía a alguien. Y bueno, viendo que estaba muy insistente con la posibilidad de irse sin tener tantas ganas de estar en argentino, la verdad que es muy difícil con los objetivos que tenemos nosotros tener jugadores que no tengan ganas de estar con todo lo que tienen. Así que por eso, viendo la oferta de Atleto Tucumán, que era superior a la que tuvimos de Rosero Central, optamos por aprobar este cargo y esta opción de compra para que vaya a jugar sus minutos de titular con el equipo de Tucumán. Esa es la, ni más ni menos que eso, lo que pasó con Mateo, lo que sí quiero aclarar porque leí, o me hacen llegar algunas cosas de las redes que no sé, yo sé que no tengo que mirarlas, pero bueno, no puedo con mi genio y nada, yo quiero aclarar que Argentina no está yendo a los clubes a ofrecer jugadores, Salazar es un jugador importantísimo para nosotros y es una de las fuertes más grandes ventas del club, así que quiero desmentir todo eso porque me parece una locura. No, está muy bien. Va la aclaración, Cristian, y está sobre todo la aclaración de la actitud, del pensamiento del jugador que ahí cierta, digamos, el porqué de la operación. Es una posición del jugador muy similar a la que tuvo Damián Batallín en su momento. Hoy en el fútbol, lamentablemente, no me pasa a mí, le pasa a todos los presidentes, parecería que sacando los 11 titulares, todos los demás, quienes se titulares y si no sé quién es el club. La verdad que los clubes con el tema de los contratos y demás siempre están en posiciones bastante débiles, ¿no? Porque si un jugador se te para de mano, no viene a entrenar, o esto del club, la verdad que está, tenemos muy poquitas herramientas, ¿no? Para defender nuestro patrimonio, que obviamente lo defendemos y demás, pero cuando pasan estas cosas y en un jugador que es imposible asegurarle la titularidad, es muy difícil, ¿no? Más que es un chico que ya tiene 24 años, que bueno, en su momento nosotros lo trajimos con el departamento de scouting, se le había comprado el pase. Pero bueno, desde lo económico tampoco es un mal negocio para el club y hay que mirarlo de ese lugar. Pero bueno, no quiere decir que Argentina está yendo día a día ofreciendo a sus jugadores de todos lados, eso lo quiero admitir porque no es el espíritu, al contrario, yo creo que la lectura que hay que hacer es que nos vivimos rompiendo el lomo día a día para mantener la base de este equipo que viene... Hay jugadores muy importantes que tienen más de 100 partidos en primera, entonces eso también hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Porque hoy se ha hecho un esfuerzo muy grande para tener un Ábalo, un Fausto, un Carvajal, Torren, Moyano mismo va a cumplir mañana, lunes cumple 100 partidos en primera. Creo que la base de este equipo se viene manteniendo, el club hace un montón desde Ibarra que no vende jugadores casi, y bueno, obviamente es un mercado que hay que vender, porque necesitamos vender para seguir creciendo y para mantener el club con el orden que lo venimos haciendo. La verdad que, como dije antes, la plata de la tele dejó de ser el ingreso extraordinario que era, hoy es un ingreso más, pero lamentablemente no alcanza para cubrir todas las necesidades que tiene el club en un proyecto también futbolístico que se busca ser protagonista, ¿no? Miren la tabla, miren cómo estamos en la clasificación de las copas y se darán cuenta que hay un plantel importante, ¿no? Porque si no, no estaríamos en esa posición. Así que bueno, nada, todo esto lo quería aclarar porque a veces es como que se distorsiona todo y si uno no sale a hablar parecería que muchas mentiras toman fuerza y se transforman en una verdad, ¿no? Entonces también está bueno contarle a la gente todo lo que está pasando. Está muy bien, por eso los micrófonos siempre están a tu servicio, los micrófonos de Argentina o Pasión para aclarar todas estas cosas. Mi compañero, nuestro compañero Federico Abregú, ¿qué quiere hacer una preguntita más? Hola, Cristian, buen día. Justamente recién nombrabas a Fausto, ¿será posible tenerlo un poco más con la camiseta de argentinos? ¿O está difícil? No, la verdad que hay una oferta, hay una oferta que viene de un club de Bélgica, una oferta importante, pero con plazos de pagos muy largos que obviamente que hacen que cuando eso, cuando los plazos de pagos son tan largos y haya que descontar los pagos con el interés y demás, los montos que quedan son más chicos, entonces pierden un poco el atractivo y nada, pueden venir otras cosas, uno está priorizando que se pueda quedar hasta el final del torneo, pero bueno, la verdad que si mejoran esto de las condiciones de pago y demás, es una oferta importante que obviamente que para argentinos y al jugador le vendrían muy bien, pero hoy por hoy la verdad que no hay nada cerrado y estamos en plena negociación. Y otra pregunta más, te seguimos molestando y te volvemos a agradecer, porque la verdad que ya mucho tiempo nos ha gastado, sobre González Metini y Ambrogio, que están teniendo buenas actuaciones en sus préstamos en los clubes, ¿sabés si Milito tiene alguna visión en particular sobre estos dos jugadores interesantes? Sí, a ver, son dos jugadores que se han prestado para darles minutos, porque obviamente en el club había otros jugadores por encima de ellos, en el caso de González Metini está Florentini, está Galarza, está Herrera, está Carabajal, son dos jugadores que estaban en su puesto y no iba a poder tener minutos, entonces por eso hemos decidido darlo a préstamos, yo creo que es un jugador que argentino lo va a terminar vendiendo, y en el caso de Ambrogio, bueno, también nos sirvió para que gane el minuto, y bueno, él ahora en la final de este torneo tiene que volver argentino a sumarse a la pretemporada, veremos cómo está, él está jugando en Nacional B, cuando vuelva hay que analizar cómo está para la primera, así que es un chico del club, es joven, es un gran proyecto que le hizo muy bien jugar, eso también es importante, así que cuando vuelva a Argentina el técnico analizará cómo está. Cristian, ¿lo de Florentini está cerrado? Sí, sí, lo de Florentini está cerrado, se le vendió el 50% del pase al club onerense de Rusia, en un monto cercano a los 300 millones de pesos. Cristian, la última pregunta que te voy a hacer de mi parte es, si se pudo hablar con la policía, con los encargados del operativo, a ver vos, sos hincha de toda la vida, sabés que históricamente siempre como que se lo maltrató al hincha de argentinos, mismo cuando hacíamos de local en Vélez, en Ferro, y ahora se está dando lo mismo acá en Paternal, ¿por qué se maltrato para el socio, de parte de la policía? ¿Se pudo hablar para llegar a algo, algún acuerdo, poner paños fríos? Sí, yo de hecho esta semana estuve en la fiscalía, porque hay dos dirigentes argentinos que estaban imputados en una causa penal por este tema, porque fueron a defender a la gente, quedaron involucrados con contravenciones, y nada, bueno, sí, obviamente estuve hablando, estuve no solo con la fiscalía, sino con todos los organismos de seguridad de Capital Federal, la verdad que es una locura lo que está pasando, no le encuentro explicación, porque somos un club que participamos habitualmente de las reuniones de seguridad en Capital, esto de las pulseras lo venimos haciendo desde el principio del torneo, y nunca hubo un problema, y el día que hicieron que haya problemas, reprimieron a las familias de Argentina, eso es lo que a mí más me duele, y lo que le dolió a, bueno, obviamente a toda la detigencia que ese día tuvo que, prácticamente salían de enfrentarse a la policía para enfrentar a la gente, entonces son cosas que no pueden volver a pasar, el club ahora decidió cambiar el sistema de pulsera para que no tengan excusas, vamos a ir con un sistema de QR, con DNI, y identificación de cada persona, pero nada, la gente que estaba entrando en esa modalidad son todos invitados del club, son gente de colegios, gente de los centros de formación de argentinos, gente de las actividades, o familiares de las actividades de las disciplinas de Malvinas, qué sé yo, me pareció una locura lo que hicieron, se los hice saber, el club ha presentado un descargo, y bueno, hemos realizado todos estos cambios para que no, para que no vuelva a suceder, pero bueno, es algo que en Capital han cambiado autoridades, y lamentablemente este último tiempo vivimos, ayer creo que en Cancha Sanreso también hubo desmanes, me parece que rápidamente las autoridades van a tener que tomar carne en el asunto con este tema, porque se les está yendo a la mano, la verdad que hoy no hay explicación para que en Argentina nos pase lo que pasó, de hecho el día independiente a mí también me pareció muy apresurado el cierre de las puertas, porque había espacio, y tuvimos que hacer entrar a las últimas 400 personas bajo responsabilidad de los dirigentes, pero fue histórico que nos manden a cerrar las puertas de la cancha, cuando la verdad que estaba muy llena, pero había espacio, pero bueno, yo creo que tampoco les gustó mucho la iniciativa que tuvimos de los 10 socios invitados, y por eso que bueno, para preservar a la gente argentina, para que no haya represalia contra la gente, quedó suspendida también esa actividad, y hemos cambiado, como dije antes, no quiero ser reiterativo, lo de las pulseras por el QR también, para proteger a la gente argentina, para que no haya excusa de nada, porque lo único que me importa es que la gente vaya a la cancha, se viva con un afecto, podamos ir en familia, como lo venimos haciendo siempre, así que el club ha hecho un esfuerzo muy grande para cambiar el sistema pulsado por QR, y ya a partir del partido con Tigre lo vamos a hacer de esa manera. Perfecto. Bueno, ahora sí te dejamos tranquilo en este domingo, y te agradecemos de nuevo por haber estado presente en el programa. Bueno, un saludo para todos y bueno, a disposición. Buen domingo. Muchas gracias. Bueno, así he pasado a Cristian Malespina, presidente de la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!